El señor Padilla negó los hechos, obviamente haciendo uso de su derecho de defensa y negó que haya ocurrido lo que estaba expuesto en la denuncia. ¿Declaró más en la indagatoria? Digo, se remitió nada más que negar. No, no, efectuó apreciaciones que hacen a su derecho de defensa negando los hechos y haciendo manifestaciones en ese sentido. ¿Cuál es la imputación? El delito es un delito de abuso sexual agravado por el carácter del miembro de un culto y delito contra la integridad sexual. Se impusieron medidas de coerción que tienen que ver con medidas sustitutivas de la prisión preventiva que en caso, obviamente, de no ser cumplidas por la persona que es imputada hace que nos da la posibilidad como Ministerio Público de solicitar la imposición de una prisión preventiva. ¿Cuáles son? Las medidas son varias, sí, que incluyen la prohibición de contacto y acercamiento con el damnificado, una presentación en organismos de contralor y medidas de ese estilo que son las que normalmente requerimos. ¿Salir de la provincia? También. ¿Hay algún tipo de recomendación hacia las autoridades del cura párroco en cuanto a la posibilidad de que pueda llegar a entorpecer la investigación y que sea separado de sus lugares donde habitualmente se encuentra? Sí. La realidad es que nosotros ya hemos puesto, de alguna manera, en conocimiento al obispado, porque se le ha requerido información, sí, al obispado, información respecto a la investigación que estamos aguardando. No podríamos desde una cuestión del proceso, sí, decirle a la institución de la iglesia qué es lo que tienen o no que hacer, porque, bueno, esto es una cuestión que a nivel interno deberán decidir. Sí es cierto de que se ha comunicado, se comunica el inicio de la investigación y se le solicitan, en este caso, se le ha solicitado información también. Más allá de que sí se tomó conocimiento de que ha habido presentaciones en el obispado solicitando que se tome una decisión similar a la que ya se tomó en Santa Rosa con el apartamento de otro sacerdote. Eso sí lo he sabido, pero, bueno, esas solicitudes son solicitudes que no tienen que ver con el proceso penal. ¿La denuncia es una? ¿Ustedes descartan o tienen algún indicio de que pueda llegar a existir alguna otra víctima? En principio la denuncia es una, es una sola persona la que ha concurrido. Hasta el momento nadie más se ha presentado. ¿Son varios hechos los que se investigan? Es en el marco de una determinada situación, sí, obviamente son varias circunstancias independientes de hechos. ¿Y durante cuánto tiempo habrían ocurrido? En el transcurso de los pocos meses que estuvo el damnificado como seminarista acá, que sé que es información que incluso ha surgido antes de que se hiciera la denuncia formal. Más allá de las complicaciones habituales que representa la investigación de un hecho de abuso sexual, que por lo general son intramuros, ¿existen otras complicaciones por las características de esta denuncia y por tratarse de un ámbito privado o puertas adentros también, donde está la iglesia de por medio? Por ahora y desde mi lugar, no. Sí, hasta ahora no he tenido, no hemos tenido ningún tipo de complicación extra a las que ya normalmente tiene este tipo de casos.